Buen día, buen día hermanos míos, buen día y también felicidades a las madres porque hoy es un día para las madres, muchas norteamericanas, pero también hay centroamericanos o suramericanos que también celebran el 10 de mayo, el día de las madres y en Europa también, muy bien así que si usted es de alguno de estos países, felicidades hermanas, muchas felicidades a todos nosotros vamos a orar entonces para dar continuidad a lo que es esta serie, a ser discípulos en el día de hoy oremos, Señor y Padre, gracias, gracias te damos por darnos tu amor, gracias por darnos la gran oportunidad de estar aquí en este lugar para, Señor, adorarte, alabarte, seguir haciéndolo como lo hemos hecho durante el transcurso de la semana pasada y como lo vamos a hacer en esta también guíanos en esta mañana a poder escuchar tu palabra, escuchar tu voz y que nosotros podamos salir de aquí con mayor información para ejercer tu palabra, ejercer, Señor, tu mandato, ejercer, Señor, nuestra profesión la razón por la cual nosotros estamos aquí, por lo cual tú nos salvaste, Dios en tu nombre maravilloso guíanos en esta mañana con tu santo espíritu da toda verdad Amén y Amén Muy bien, en la mañana de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad y vamos a estudiar tal vez uno de los pasajes, uno de ellos, de los más tal vez citados está en Mateo 28, versículo 18 al 20 y ustedes saben que es muy conocido pero en el día de hoy vamos a enfocarnos en una frase inicial de esta cita es donde Jesús afirma tener toda autoridad es el versículo 18 Él afirma que Él tiene toda autoridad la próxima semana vamos a hablar un poco de hacer discípulos bien, pero en hoy vamos a hablar un poquito de qué significa esta frase toda autoridad y para nosotros, para ponerlo de una forma más simple vamos a dividirlo todo, ¿qué significa todo? bueno, básicamente es la totalidad de algo, ¿sí? es la totalidad de algo, es algo entero, es algo absoluto eso es lo que dice, lo que significa ser todo es la totalidad de algo por el otro lado, tal vez en una, en su forma más sencilla lo que es la autoridad nosotros entendemos que es aquel que tiene el poder o tiene la facultad, ¿verdad? que tiene la capacidad ¿para qué? para manejar, para mandar, para dictar algo así que tú ves tanto toda la autoridad es la total autoridad, el total poder ¿para qué? para mandar, dictar o manejar cualquier cosa usted tiene todo específicamente vamos a leer este, este, este pasaje en Mateo 28 donde nos dice el versículo 18 y acercándose Jesús les habló diciendo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y pues y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y sigue diciendo enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo miren cuando Jesús está haciendo esta afirmación ya había sido perceptible que él tenía autoridad no solamente para estos discípulos que estaban con él sino para todas las personas que escuchaban su palabra cada persona que conocía a Jesús podía percibir que él tenía autoridad y eso lo vemos nosotros en el capítulo 1 de Marcos donde en el versículo 22 el contexto es él comienza a predicar en las sinagogas en este lugar y en el versículo 22 dice y se admiraban de su enseñanza se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas wow miren los escribas eran las personas que tenían varias cosas hacían varias cosas bien pero en general principalmente eran los que copiaban las escrituras era la copiadora del día de hoy bien ustedes saben que nosotros tenemos copiadoras bueno ellos eran como las copiadoras de ese entonces tomaban un texto y los escribían tenían otras también otras ejercían otras cosas pero en general eso era ellos entendían muy claro tenían mucho conocimiento de lo que en las escrituras había comprenden ellos repetían específicamente lo que decían las escrituras literalmente ahora cuando Jesús hablaba la gente se admiraba de él porque no hablaban como estos escribas que solamente repetían las mismas cosas de la palabra de Dios repetían sino que este hombre cuando hablaba hablaba con con ese poder esa autoridad que él tenía ¿si? de mandar o dictar algo se asombraban fue un ejemplo este ejemplo sucedió en Capernaum escuchen muy bien lo que sucedió en el capítulo 11 en Marcos llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús llegaron de nuevo a Jerusalén cuando Jesús andaba por el templo se le acercaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿o quién te dio la autoridad para hacer esto? para que entiendan el contexto de esa pregunta Jesús el día anterior había tirado patada había detrayado mesa había sacado a toda esa gente que estaban vendiendo en el templo y le impedía que esa gente entrara al templo así que Jesús tumbó mesas y sacó a toda esa gente todos esos vendedores e impedía la entrada de estos vendedores en el templo entonces bueno después que terminó parece el día ya se fue durmió y regresó temprano en la mañana a enseñar al templo y cuando regresó entonces estos escribas ancianos los principales allá ¿quién fue que te dio la autoridad para tú para tú en términos más populares poner el templo patas para arriba ¿eh? poner todo esto al revés ¿qué es lo que está sucediendo? ¿quién? ¿con qué autoridad tú haces eso? pero ¿quién te la ha dado? también es la pregunta de estos hombres ¿quién tiene a la autoridad? eso es un asunto un asunto muy humano fundamental para nosotros en cada aspecto de la vida del ser humano nosotros queremos saber quién tiene la autoridad en el asunto porque cuando muchas veces no hay autoridad nosotros le llamamos a eso anarquía ¿eh? es un caso esa anarquía ¿verdad? pero queremos saber quién tiene la última palabra en el asunto es algo muy fundamental queremos hacer y cuando hay alguien que tiene autoridad uno ok ya ahora pero cuando no hay autoridad queremos brasear ahí libremente por cualquier agua ¿verdad? la idea principal eso es un asunto fundamental de la vida del ser humano ¿quién tiene la autoridad final en la vida o básicamente en mi vida? ¿quién tiene la autoridad? ¿a quién debo yo de obedecer? ¿o quién es el que tiene la última palabra con respecto a cosas morales cosas espirituales o decisiones sociales? ¿quién tiene la última palabra de todo eso hermanos míos? lo principal que tenemos que descubrir en todo eso todo eso es específicamente de dónde proviene la autoridad y quién determina los parámetros para seguir fundamentalmente tenemos dos opciones nosotros tenemos dos opciones o la autoridad la tiene Dios o la tiene cualquier otra cosa o cualquiera la tiene Dios o la tiene cualquier otra cosa es dos opciones fundamentales hay otras personas que dicen que no hay autoridad absoluta pero esa no es la idea la idea es o Dios o cualquier otra cosa esas son las dos opciones para nosotros nosotros entendemos claramente que la autoridad proviene de Dios y hay algunos para que ustedes entiendan que aunque no crean eso no tiene absolutamente nada que ver Jesús Jesús mismo él afirmó tener no autoridad sino toda autoridad y eso es lo que creemos nosotros pero básicamente son las que ya mencionamos la que vamos a tratar entonces para nosotros es claro que Jesús dijo en Mateo 28 versículo 18 toda autoridad me ha sido dada ustedes saben que Jesús vino aquí para que para obedecer a quien y para glorificar a quien al Padre así es así que al concluir todo eso se le ha otorgado a quien a Jesús toda autoridad saben porque es algo claro que nosotros necesitamos saber porque no oramos a un santo a María o a cualquier otra persona para que nos libre de algo nos salve de algo porque razón porque no tienen autoridad para tales cosas porque porque bueno quien murió por ti quien te salvó quien sufrió por ti entienden la base se nos ha entregado quien venció a la muerte entonces a Jesús él al que tiene toda la autoridad es que debemos entonces su misión por eso era que él claramente les decía y cualquier cosa que ustedes le pidan a mi padre en mi nombre y que es lo que nos dice aquí que nosotros debemos ir a ser discípulos de las naciones bautizándolos en del hijo y del espíritu santo él es quien tiene toda la autoridad hermanos míos entonces él tiene el derecho él tiene el poder el control para ordenar o imponer mandar que fue lo que posteriormente él dijo o él hizo después de la afirmación de tener todo el poder él manda ahora a estos discípulos pero qué tipo de poder qué tipo de autoridad se nos confiere a los discípulos se nos confiere porque eso es algo muy importante porque mucha 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 gente piensa que Jesús acaba de decir que él tiene toda autoridad y que ahora eso significa que él le está dando toda la autoridad porque él se va toda la autoridad a sus discípulos hay mucha gente que piensa eso es increíble pero eso no es para nada ni siquiera lo insinúa estos versículos para nada pero qué tipo de autoridad o poder se nos confiere a nosotros él tiene toda la autoridad Jesús es el que tiene toda la autoridad ustedes recuerdan que era lo que los discípulos iban a recibir en la semana pasada hablamos acerca de eso en hechos capítulo 1 verso 8 iban a recibir algo estos discípulos cuando Jesús se fuera y regresara el espíritu santo recuerdan el capítulo 1 de hechos hechos versículo 8 que es lo que dice pero recibiréis poder saben que autoridad es el poder o la facultad si pero recibiréis poder cuando el espíritu santo venga sobre vosotros y que dice me seréis testigos entonces hay una autoridad que se nos confiere a nosotros en el momento en que Jesús sale aquel que tiene toda la autoridad él va a enviar a alguien que nos va a dar poder nos va a conceder autoridad y seremos que sus testigos eso es literalmente lo que nos dice seremos testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines de la tierra hechos capítulo 4 verso 33 nos dice claramente que estos discípulos tenían y lo hacían con que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro señor jesucristo y abundante gracia había sobre todos ellos entonces se le fue conferido poder se le dio el poder para ser testigos y eso fue lo que ellos comenzaron a hacer hechos capítulo 4 dice que era con gran poder con gran autoridad daban que eran testigos eran testigos daban testimonio de la resurrección de nuestro señor jesucristo cuando el espíritu santo llegó en ese día de la celebración del pentecostés se les proveyó se les entregó el poder esa fuerza esa energía para hacer algo en este contexto ustedes saben específicamente que era para ser testigos en el contexto de mateo capítulo 28 es hacer discípulos bien pero también este poder provee el aguante esa paciencia esa resistencia y fortaleza que nosotros podemos tener para soportar el rechazo ¿sabían eso? el poder el poder conferido no es solamente para testificar sino también para aguantar si ustedes buscan en la diccionario entenderán que esa es una definición también del poder interesante ¿verdad? es un aguante también ese aguante para nosotros testificar también es un aguante y un poder para nosotros también aguantarnos tener paciencia aún cuando hay rechazo en lo que nosotros hacemos y ustedes saben eso fue claro que jesús le estuvo enseñando a estas personas en el transcurso de estos últimos tres años si me lo han hecho a mí y a ustedes ustedes no se han dado cuenta que hay muchos cristianos que creen que no pueden sufrir que no le puede pasar nada malo nada malo le puede pasar han bien conocido y mire yo conozco un paquetón así que creen que el cristiano no puede sufrir no le puede pasar nada malo entonces ahí viene el punto si yo escucho a jesús que es lo que jesús le diría pero si yo soy si yo soy tu señor y yo pasé por eso y me lo han hecho a mí y que el decreto eso a veces escucho yo ok quien de verdad quien el padre quien es que tú te crees tú eres un siervo y si a mí lo hicieron a ustedes lo van a hacer y aún peor y aún peor hermanos míos tengan mucha cuenta con eso jesús todo el tiempo les estuvo enseñando a estos discípulos prepárense le voy a dar un santo espíritu que le va a dar el poder para hacerlo no tengan miedo de aquello que puedan matar la carne solamente tenle miedo a aquel que puede matar la carne pero también tu alma en el infierno a ese si tenle miedo después de eso a nadie más haz lo que Jesús te mandó hacer con su autoridad y la autoridad que él te ha provisto hacer según la capacidad que cada uno pueda tener para hacer lo que Cristo nos ha conferido hermanos míos porque cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades y ustedes entienden la parábola de los talentos este señor le dio talentos a cada uno según sus capacidades capacidades esa autoridad le ha dado la autoridad para hacer con esos talentos según sus capacidades y al final de todo eso al final de todo eso cuando llama a las personas lo habían duplicado cada uno había duplicado el talento los talentos que le había dado el que le dio cinco le dio diez el que le había dado el doble también el que le dio uno el que le dio uno él le dijo que el amo era el que estaba mal porque yo sabía que yo sé que tú eres un hombre duro fuerte que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste tú eres tú la culpa de que yo lo haya enterrado fuiste tú por lo duro que tú eres lo interesante es que su señor le dice a él pero ven acá vamos a tomar esas mismas palabras porque no es que yo sea duro pero vamos a tomar las mismas palabras pero si tú sabías que yo era así porque no hiciste por lo menos lo más mínimo con eso él dice ponerlo en el banco hay algunos bancos me dijo alguien que hay algunos bancos que son críticos pero te quitan hasta lo poco que tú tienes pero por qué no lo pusiste en un banco que aunque que es lo más seguro de hacer no vas a perder tu talento ahí sino que vas a ir ganando algunos intereses en eso eso es lo más seguro que tú puedes hacer pero aún así produces algo la la parte principal de esa autoridad que el señor nos ha conferido es hacer algo con eso lo más mínimo y lo más mínimo es a usarlo aún en seguridad aunque nosotros buscamos lo más seguro estuviamos hablando eso en la reunión de parejas en el estudio del miércoles acerca de la administración del dinero hacer algo con lo que tiene porque porque entonces saben que el que no tiene le será quitado aún lo que tiene eso es eso es algo para pensar iglesia eso es algo para pensar al que no tiene le será quitado aún lo que tiene que significa parece algo contradictorio que nuestro señor jesucristo esté hablando como eso y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado que es ustedes no han dado cuenta que muchas veces tenemos frases como esta yo no puedo yo no tengo para hacer eso yo no tengo para hacer tal cosa yo no tengo no tengo dinero yo no yo no tengo tiempo yo no tengo tal cosa esas son frases muy comunes cuando no queremos hacer algo y al que no tiene aún lo que tiene será quitado entonces digo ok siempre la frase nos quiere decir todos nosotros tenemos algo todos nosotros tenemos algo iglesia todos nosotros tenemos algo y si no usamos ese algo aún en lo más seguro que lo ponemos a producir tenemos problemas serios problemas con nuestro amo porque él es el que tiene toda la autoridad toda la autoridad y se nos ha conferido una porción de autoridad específica para algo algo tenemos que hacer aunque busques la forma más segura por el miedo lo que sea busca la forma pero haz algo con la autoridad que el señor te ha dado en este caso en el contexto en el que estamos nosotros hablando es hacer discípulos ser testigos de dios para eso se nos ha conferido dicha autoridad pero vamos a continuar hermanos míos en Mateo capítulo 10 el verso 14 dice y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras Jesús les está diciendo salir de esa casa para que ustedes entiendan él comenzó a repartirlo de dos en dos para ir a diferentes lugares a predicar el reino de los cielos a estos hombres así que él les dice y le da algunos consejos y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudanse el polvo de los pies en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para esa ciudad wow wow ahora pongan pónganse a imaginar la cara de estos discípulos cuando Jesús le dice eso wow wow o sea tienen que escucharme muchachos si ustedes óyeme van a tener que escuchar porque los que no escuchan nuestras palabras le irá peor que Sodoma y Gomorra peor y como nosotros podemos tal vez entender que algunos de sus discípulos tuvieron esos pensamientos quizás porque bueno porque por lo menos dos de ellos dos de ellos pensaron así Jacobo y Juan tenían una idea similar de autoridad como esa bien como la que hemos hablado escucha muy bien lo que Lucas relata en el capítulo 9 verso 51 él dice y sucedió que cuando se cumplieron los días de su ascensión él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén ya estaba llegando el momento y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos escuchen muy bien pero no les recibieron hay un problema aquí recuerden que fue lo que Jesús les dijo que iba a pasar le iba a ser peor que Sodoma y Gomorra ¿no? pero cuando en el día del juicio recuerden eso ok muy bien aquí no les recibieron pero ok ¿de dónde estoy? ¿dónde estoy? muy bien porque sabían que habían determinado ir a Jerusalén al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ustedes saben que eso fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra ¿verdad? huevo ¿tú quieres Jesús que tú no los recibieron ¿tú quieres que 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 mandemos fuego para allá? ¿eh? a ese paquetón de impío allá que está que no quieren entender que no nos recibieron mandamos fuego recuerden que hubo una situación donde Jesús le dice que al que no lo recibe el día del juicio a esa ciudad le irá peor que a su domingo pero ¿qué era lo que Juan y Jacobo pensaban? que ellos tenían ¿qué tipo de autoridad? para ahora eso es ya Señor vamos vamos a limpiarlo ¿sí? podemos pasar más limpiecito esa área por ahí entonces vamos a ver que Jesús le responde a estos hombres pero él volviéndose ¿qué dice? les corrió los reprendió ¿sí? y dijo vosotros no sabéis de qué espíritu son ustedes ni siquiera entienden para lo que ustedes están aquí ¿no entienden? porque el hijo del hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres wow sino para salvarlas y se fueron a otra aldea wow Jesucristo no vino a condenar al mundo ya el mundo estaba condenado hermanos míos pero ese no era el tiempo este no es el tiempo para que eso suceda vendrá el momento del juicio si vendrá el momento del juicio pero ahora lo que nos interesa a nosotros es ser testigos y hacer discípulos para eso es que tenemos la autoridad para eso es que tenemos el poder conferido por el Espíritu Santo para salvar almas hermanos míos para salvar almas no para destruirlas el poder que el Espíritu Santo les iba a dar no era un poder para destruir o para inflarse de orgullo sino para salvar vidas por medio del Evangelio aun cuando estos estén en peligro de muerte como sucedió en el en Hechos capítulo 4 el verso 29 al 31 nos dice y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús después que oraron el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor este poder que nos da nuestro Señor por medio de su Espíritu es el que produce en nosotros este denuedo este vigor esta osadía para nosotros ser sus testigos en cualquier lugar hermanos míos o en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos el apóstol Pablo le afirma a su discípulo Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía nos no nos ha dado no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de que de poder de amor y de dominio propio de poder de amor y de dominio propio dominio propio es por esta razón que no debemos tener vergüenza ni temor cuando nosotros compartimos el maravilloso testimonio de nuestro señor jesucristo aún así el apóstol Pablo aunque sabía la afirmación aunque entendía que tenía el poder la autoridad para predicar y ser testigo de su señor jesucristo como él lo dice no me avergüenzo del evangelio en el romanos capítulo 1 verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación el apóstol Pablo aún sabiendo eso también pedía oración para seguir manteniendo eso él les dice también a los efesios y orad por mí les pide a los hermanos en efesio orad por mí para que me sea dada palabra al abrir al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio por el cual soy embajador en cadenas que al proclamarlo hable con denuedo con denuedo como debo de hablar él lo entendía y aún así le decía a los hermanos oré también por mí para que eso continúe sucediendo en mi vida por otro lado entendemos que nosotros tenemos un enemigo real Satanás y podemos decir y sus secuaces también verdad pero ni siquiera con él las escrituras nos dan algún tipo o no nos da ningún tipo de índice de autoridad para nosotros incluso atacarlo o reprenderlo ¿sabían eso? ni siquiera nos es conferido autoridad para atacar a Satanás o reprenderlo corregirlo o amonestarlo a él o a sus demonios pero si encontramos las escrituras si encontramos en las escrituras algo muy interesante y si nos insta a resistir eso si nos insta a resistir ¿sabes lo que dice Santiago capítulo 4 verso 7? Sométanse a Dios ¿y qué? y resistan al diablo eso si dice a Dios es que tú tienes que someterte pero al diablo tienes que que resistirlo eso es ¿por qué? porque si te sometes a Dios y resistes al diablo él va a huir de ti eso es lo que dice Santiago capítulo 4 verso 7 si te sometes a Dios resistes al diablo él huirá de ti el apóstol el apóstol Pedro se tomó el atrevimiento no solamente de decir yo voy a reprender al diablo sabe que el apóstol Pedro se tomó el atrevimiento de reprender a Dios a Jesús a Jesús reprendió Pedro escuchen muy bien esto en Mateo 16 Mateo 16 Mateo 16 verso 22 cuando había se había cumplido este tiempo de de que ya Jesús iba a morir él comienza a informarle a sus discípulos comienza a informarle a sus discípulos miren es necesario que yo vaya a sufrir vamos a ir a Jerusalén pero voy a sufrir y me van a matar ¿eh? voy a sufrir en Jerusalén entonces Pedro agarró a Jesús lo tomó aparte y le dice esto Pedro comenzó a qué a corregirlo a reprender a Jesús diciéndole no lo permita Dios Señor eso nunca te acontezca que eso nunca te pase no mira ve acá qué pasa Jesús no 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 eso Dios no lo va a permitir eso no te va a pasar a ti recuerden que él estaba dispuesto a morir en ese entonces ¿verdad? eso no te va a pasar a ti comenzó a reprender a Jesús y si ustedes leen luego entienden hasta le dijo hasta Satanás le dijo a Pedro apártate de mí Satanás porque me eres contrario a los planes que hay todavía no lo entendía los planes de salvación y la necesidad que era que Jesús muriera por los pecados de todos nosotros el profeta Zacarías nos relata que aún el ángel del señor ni siquiera se tomó el atrevimiento o la autoridad de reprender a Satanás y Judas también nos dice que tampoco el arcángel Miguel se tomó este privilegio o esta autoridad en Judas capítulo bueno el único capítulo pero versículo 9 nos dice pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él contra Satanás sino que dijo el señor te reprenda no yo yo no tengo esa autoridad Dios sí porque Jesús es el que tiene toda autoridad en respuesta a cualquier ataque que nosotros podamos tener tentación de Satanás un cristiano debe recurrir a Cristo no debemos de enfocarnos en atacar al diablo o a Satanás tampoco porque miren eso no es un asunto nuestro no es nuestra responsabilidad debemos concentrarnos en seguir a Cristo y poner nuestros ojos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe es por esta razón que no es necesario que un cristiano aún reprenda o crea tener la autoridad para reprender a Satanás porque Dios nos ha dado las herramientas hermanos míos para que podamos luchar contra el enemigo en este caso en este caso ustedes pueden ver en Efesios capítulo 6 ustedes pueden buscar la gran armadura que nosotros debemos usar y no es una armadura física es su propia palabra es su propia palabra cuando ustedes ven todo eso entenderán que todo está relacionado con la palabra de Dios todo todos los instrumentos de la armadura de Dios hay una correlación con la palabra de Dios el evangelio el calzado del evangelio que es la palabra de Dios no la fe y la fe viene por qué si cuando ustedes ven la justicia de Dios bueno palabra de Dios y saben la espada cuál es la espada del espíritu saben qué es lo que el apóstol Pablo indica que es específicamente la palabra su palabra es nuestras herramientas tanto ofensivas como defensivas eso eso es lo que tenemos someternos a Dios resistir al diablo y no solamente el diablo sino cualquiera va a correr cualquiera hermanos míos lo más eficaz que tenemos para usar contra el enemigo son la fe y el conocimiento de su palabra hermanos míos para obtener la victoria en asuntos espirituales debemos de mantener una conciencia limpia y tener control en nuestros pensamientos hay que ser conscientes de que es él quien tiene toda la autoridad es él quien manda Jesús es el que dice yo tengo toda autoridad conferida soy yo colosenses capítulo 2 verso 9 y 10 nos dice porque toda la plenitud de la deidad de la naturaleza reside corporalmente en él hablando acerca de Jesús y habéis sido hechos completos en él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad cuando entendemos que Jesús tiene toda la autoridad el ir y hacer discípulos se nos va a ser fácil se nos hará fácil no sé si ustedes han tenido experiencia cuando en en tiempos de trabajo por lo menos a mí y eso me pasó es el sentimiento de la emoción de de tener autoridad cuando yo trabajaba en una de las zonas francas allá algo yo tenía que hacer algo y el jefe como le dicen el gerente el gerente no es un gerente no el supervisor no es gerente algo el que está arriba del supervisor el manager o el gerente no recuerdo me dijo que me parara y que fuera a hacer algo yo me paro de la máquina ustedes saben que eso en módulo si uno se separa las piezas ya no pueden seguir pasando así que el jefe yo me paro me voy a hacer lo que la otra persona dice y cuando el jefe se va viene el supervisor y me dice ¿qué es lo que tú estás haciendo? vete para allá para hacer tal cosa el jefe me dijo que hiciera esto y con con firmeza le hablo yo no el jefe me dijo que hiciera eso o sea con cierta pues mi jefe también él es mi jefe también pero el jefe de él fue el que me ordenó a mí así que lo siento yo no puedo moverme de aquí y con cierta seguridad le digo yo al supervisor que también es mi jefe y el cual también me puede votar el jefe porque me dijo que hiciera eso eso es lo que tengo que hacer ¿entienden la idea de eso? o sea mire hay cierta hay cierta confianza que se inspira cuando Jesús dice yo soy el que tengo toda autoridad váyanse y hagan eso cualquier persona que le puede decir no no ustedes saben que en hechos mucha gente le decían ahí mismo en el capítulo 4 no ustedes no van a poder predicar más ustedes no pueden predicar ese evangelio no pueden predicar más de Jesucristo espérate y que es mejor obedecer a Dios o a los hombres que usted piensa que yo necesito hacer quien es el que tiene la autoridad aquí hay cierto nivel de confianza al entender quien tiene la autoridad y cuando nosotros no predicamos el evangelio cuando no hacemos discípulos porque todos tenemos que hacer discípulos si no lo estás haciendo estás en desobediencia cuando no estamos haciendo no entendemos que Dios tiene toda la autoridad no podemos comprender cuidemos de eso porque aquí estamos para ser testigos para ser para ser testigos y para ser discípulos oremos Señor Jesús gracias te damos Dios gracias por tu bondad por tu misericordia gracias porque podemos recordar el gran sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros pero el gran ejemplo que impartiste a estos discípulos con los cuales estuviste poco más de tres años Señor ayúdanos Señor a poder ver el maravilloso tu ejemplo que tú dejaste aquí en la tierra para que nosotros podamos seguir tus pisadas porque necesitamos enseñar las cosas que tú nos has mandado ayuda a cada persona que está aquí a comprender que tú eres el que tiene la autoridad de que un día un día vendrá el juicio es cierto vendrá el juicio y aquel que tiene la autoridad para juzgar lo hará tú aquel que murió y resucitó de entre los muertos para darle opción de salvación al ser humano guíanos a poder comprender que estamos aquí para ser embajadores para ser testigos para ser administradores de una gracia que puede salvar las almas guíanos a compartir este hermoso evangelio de salvación con las personas y a no ser distraídos por las cosas vanas de este mundo si hay alguna persona aquí que no ha comprendido que dios tiene la autoridad pero que él entiende ahora que sin cristo no hay otro camino a la salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos no lo hay jesucristo es el camino él es la verdad y la vida y si hay alguna persona tenemos diáconos hermanos que pueden ayudarte por medio de la palabra de dios adquirir mayor conocimiento de eso para que puedan nacer por medio del oír su palabra la fe que es el único medio por el cual alcanzamos su gracia porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros es un regalo de dios no por obras para que nadie se gloríe en el nombre de tu hijo amado jesús amén amén dios le bendiga deo Gracias.